Con mi arma hay guerrero hermano, me acompañan cientos de hermanos Vamos por las naciones y por el mundo, en voz de guerra buscando un chifo roconto Con mi arma hay guerrero hermano, me acompañan cientos de hermanos Vamos por las naciones Y se levanta, y mi señor, señor, se levanta Las vidas a conquistar son tantas, pero este servidor no se cansa Pero este servidor no se cansa Y mi señor, señor, se levanta Las vidas a conquistar son tantas, pero este servidor no se cansa Voy a cumplir la misión Ok, atentos, aquí viene el plan que todos tenemos A ser discípulos y unidos a los que tenemos Y voy a los que estén haciendo y los sorprendemos Hacer que Dios se glorifique en todo lo que hacemos Vamos pa'lante y sin miedo a hablar Hacer lo que nos ha pedido nuestro capitán Y como es quien va enfrente, nada va a fallar Porque es perfecto, poderoso, va a deselestiar Ok, ahora esparciendo el batallón por parte Tú te encargas el tirador y tú te los maleantes Todo aquel que vean hablar andando por el mundo Si alguien sea prostituta, también vagabundo Comenzamos y es hora de actuar Anima el tipo que vemos, está mirando mal Vamos a darle una encendida, pero espiritual A enseñarle verdaderamente la verdad Y si estás prescita que el tipo no existe Desnude en tu alma que el Cristo lo viste Clama a mi señor pa' que en el mal lo libre Sienta la venta para que le haga libre Y se levanta, y mi señor señor se levanta Las vidas a conquistar son tantas Pero este servidor no se cansa Pero este servidor no se cansa Y mi señor señor se levanta Las vidas a conquistar son tantas Pero este servidor no se cansa con cumplir la misión Ok muchachos, díganme el informe Para ver si a su palabra seguimos conforme ¿Qué pasó con aquel tirador? A la que quiero hablar A la que cree que no hay salida Hazme sólido Quiero decirte que aquí tienes un propósito A ti mi oyente sabrá hasta lo que yo me refiero Tendrá salida y la entrada para la puerta del cielo ¿Para qué seguir viviendo en esta prisión? Cuando tu libertad depende de una decisión Y se levanta, y mi señor señor se levanta Las vidas a conquistar son tantas Pero este servidor no se cansa Pero este servidor no se cansa Y mi señor señor se levanta Las vidas a conquistar son tantas Pero este servidor no se cansa Pero este servidor no se cansa Y mi señor señor se levanta Las vidas a conquistar son tantas Pero este servidor no se cansa ¡Gracias por ver el video!